Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Todos los domingos a las 20.30 podés conectarte por el 7 y ver este magnífico programa. Natacha, ¿cómo estás? Muy bien. Comenzando el año con ideas nuevas, proyectos nuevos de color azul. Bien. Muy interesante para empezar el año. Claro que sí. Dicen que sí. Vamos a ver. Bien. Entonces, la idea es que participando, entrando en nuestra web, ustedes pueden apoyar al emprendedor. ¿Cómo? Invirtiendo. Por supuesto. Asociándote. Asociándose. Pueden también comprar sus productos, contratar sus servicios y todos desde nuestra web. Y además, pueden ir palpitando la final porque se acercan los 500.000 pesos. Pueden votar quién quieren que sea el ganador de este ciclo. Entrando a www.tumejoridea.com.ar Bien. Tenemos dos emprendedores. Hoy sí, claro que sí. Vamos a conocerlos. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Podés enviarnos Tu Mejor Idea. Proyectos arroba tumejoridea.com.ar Podés seguir el avance de todas las ideas o proyectos presentados en el programa ingresando en www.tumejoridea.com.ar Mi nombre es Natalia Frías. Tengo 40 años. Hola, mi nombre es Martín Orozco. Tengo 36 años y soy fotógrafo profesional. Soy licenciada en Comunicación Social y vengo a presentar el proyecto Más Vino TV. El proyecto 365 es un proyecto que nació a partir de un deseo irrefrenable de expresarme y de hacer realmente las fotos que yo tenía ganas de hacer. Es un canal de televisión online dedicado pura y exclusivamente al universo del vino. La idea básicamente es hacer una foto por día durante un año con la idea de mejorar. Básicamente nosotros estamos trabajando en esta primera etapa en todo lo que tiene que ver con realización de contenidos para el canal. Desde gente con logros académicos o gente con logros de trabajo, gente que me transmite alegría y me transmite admiración. Existen muchísimas posibilidades de que muchos de esos contenidos puedan migrar a otro tipo de pantallas. ¿Por qué no? Mucho de la programación poder proyectarla dentro de los canales de aire en la provincia. Si me dieran a elegir entre fotografía analógica y digital, 100% seguro y confirmo que sería fotografía digital. Guillermo Navarro, 26 años, soltero, licenciado en administración. Actualmente es director de innovación y desarrollo sostenible. Coordinador del programa de ciudades emergentes y sustentables en la provincia de Mendoza. Entre cuyos objetivos está la de diversificar la matriz productiva a través del desarrollo de economías naranjas, circulares, azul y bioeconomía. Silvana Viajioti, CEO SB, congresos y eventos y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Ganadora de premios internacionales por sus estándares de caridad. Federico Serpa es licenciado en administración de empresas, especializado en consumo masivo. Actualmente es gerente comercial cuyo, Grupo América, se define como un apasionado de la comunicación. Martín Orozco, 36 años, casado, dos hijos, fotógrafo profesional. El proyecto 365 implica sacar una foto por día todos los días del año. Los sujetos son personajes de Mendoza, no le interesa asociarse porque es algo personal. Bueno, me dedico a la fotografía desde el 2010, yo estudié diseño gráfico y publicitario, estudié mi estudio de diseño de naming y branding y a mitad de la carrera de diseño descubrí la fotografía y de ahí el cerebro se me transformó y es donde me di cuenta que no podía hacer nada más. Así que empecé a estudiar mucho, a entrenar mucho, a sacar muchas fotos y con la escuela del diseño es como que me ayudó mucho el tema de composición y el tema visual. Y a partir del 2010 es cuando comienzo a vivir exclusivamente la fotografía. Recibimos ahora a nuestro jurado de super lujo, el señor Guillermo Navarro. ¿Cómo estás Guillermo? Un placer tenerte. Gracias. Nuevamente aquí en el programa. Silvana Biagiotti. Silvana. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Y un invitado de lujo, el señor Federico Serpa, gerente comercial Cuyo del Grupo América. Federico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un placer tenerte por aquí. Gracias por venir. Estás invitado y vas a poder disfrutar, vas a poder compartir con este jurado. Vamos a ver quién de los tres es el más duro del jurado. Veremos. Vamos. Recibimos ahora entonces a nuestro primer participante, Martín Orozco, con su proyecto fotográfico 365. Martín, ¿cómo estás? Vente por ahí, Martín. ¿De dónde eres? De Mendoza. Vivo en Capital, originalmente de Carradilla, pero vivo hace unos 10 años en Ciudad. Perfecto, Martín. Vas a tener 60 segundos para exponer tu idea y para convencer a este jurado, duro jurado, de que tu idea es la mejor. Dale. Perfecto. Bueno, soy fotógrafo hace 10 años, trabajo hace bastante de la fotografía y hace un año, hace dos años en realidad, se me ocurrió la idea de hacer un proyecto personal. Nunca había hecho un proyecto personal y sentía que en Mendoza faltaba algo. Así que inicié un proyecto que se llama 365, que es básicamente una foto por día sobre algo relacionado con Mendoza y sobre todo con alguien relacionado con Mendoza, que me provoca admiración y me parece que hace algo valorable. No solamente de gente famosa, sino del día a día, desde la chica que vende medias hasta el que lustra botas en la peatonal, hasta poder llegar a ser un super deportista. La idea de mi proyecto es hacer el libro. Este es el segundo año que hago el proyecto y es crear el libro del primer año y del segundo año. Es algo que ya está funcionando. Empecé con 200 seguidores y ya tengo aproximadamente 12.000 seguidores en Instagram y en Facebook. Y es algo que está bastante instalado y me divierte mucho hacer. Así que creo que puede ser algo muy divertido. Excelente. Vamos a la ronda de preguntas. Guillermo, tu pregunta para Martín. Muy bien. Martín. Bueno, me gusta tu proyecto, lo conozco, lo sigo. Sé algo de fotografía. Sobreviví hace un tiempo de la fotografía. Así que mi pregunta puntual es cómo lo debas a esto, a escalarlo económicamente y la importancia que para mí, para el trabajo que estamos haciendo, genera impacto real en la sociedad. ¿No es cierto? Para que se pueda ver plasmado en alguna acción concreta de toda esta gente que hace de Mendoza o que quiera hacer de Mendoza una Mendoza mejor. Mi idea es que el proyecto es algo que ya está instalado, ya está hecho. No es un proyecto que tiene que empezar a andar a partir de un financiamiento. Tampoco es un proyecto que se tiene que probar. Es un proyecto que ya está aprobado. Este va a ser el segundo año. Ha tenido una escalada de seguidores y me ha llevado a lograr cosas que no me hubiera imaginado nunca armando este proyecto. Como, por ejemplo, ganarme el premio del SEM como joven destacado en Liderazgo y Logros Culturales, que es algo que nunca me gané ni el premio del mejor compañero en el secundario. Y también me llevó a salir un mendocino destacado de una revista, entre los cinco mendocinos del año, que también para mí es algo loquísimo. A lo que voy, el proyecto ya está instalado, ya tiene sus seguidores fieles, ya hay gente que lo sigue todos los días, me escribe mucha gente esperando a que salga la foto del día y me parece que es algo ya instalado. Muchísimas gracias. ¿Has respondido? Excelente. Silvana. Martín, no te conocía, sí pude ver en Facebook un par de personas conocidas, de mujeres conocidas, que les has sacado y has logrado en ellas describir su personalidad. Entiendo que este proyecto no lo podemos evaluar con un plan de negocios, con un proyecto que tiene que ver con un emprendimiento directamente vinculado a lo tradicional que nosotros estamos viendo en este programa. Creo que es un proyecto cultural, puntualmente. ¿Cómo pensás plasmarlo desde el punto de vista económico? Digo, ¿vas a vender libros, vas a plasmar las fotos en un libro? Ese libro los vas a dejar en los hoteles de la provincia de Mendoza para que la gente que visita Mendoza pueda tener acceso a la cultura a través de sus personajes. ¿Qué es lo que entiendo tu proyecto plantea? Genial. El libro, mi idea de financiamiento es para hacer el libro. El libro ya tiene una base de gente que ya está dispuesta a comprarlo. Por lo pronto han salido más de 600 personas y solamente los participantes han expresado la necesidad de tener un libro y de que se haga. También va a ser ahí desde bodegas hasta organismos de turismo y de cultura del gobierno que pueden llegar a usarlo cada vez que viajan a Buenos Aires o cada vez que viene un cuerpo diplomático como para mostrar algo. El libro se trataría, es sobre Mendoza y la gente que hace grande Mendoza. Y sobre el mendocino, no solamente el mendocino famoso, sino el que estudió y trabajó a la vez. Es como, o el que se mata laburando todos los días. Tiene una base de seguidores ya armadas que comprarían el libro. Gracias Martín, gracias Silvana. Fede. Gracias Martín. Dos preguntas en una. La primera, un poco vinculada a lo que te decía Silvana, si tenés definido tu público objetivo, hacia el cual quieres llegar, si bien 12.000 seguidores en Instagram es un número importante para esa red, pero me parece que para tus ambiciones es bastante corto. Y además, ¿cómo pensás comunicarlo? Si tenés pensado una alternativa de comunicación de este proyecto. A la primera pregunta, 12.000 seguidores es el número real. La realidad es que marcado entre los likes y Facebook y Twitter, llega a cada foto, llega aproximadamente a 30.000 personas. El público al que va dirigido el libro es un público que se interesa mucho por la cultura y la parte fotográfica. El proyecto no solamente es una foto, sino también que cuenta una historia de las personas. Y es como un proyecto no solamente fotográfico, sino un proyecto con una narrativa ya bien definida. Muchas gracias. ¿Tréis correspondido? Sí, claramente. Muchísimas gracias Martín. Nos vemos en el momento de la votación. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y Martín Orozco nos contó su proyecto, que tiene que ver con algo, una idea divertida, cultural, con sacar una foto por día, contar una historia y editar dos libros de estas imágenes. Cuenta ya con 12.000 seguidores en las redes sociales. Veremos cómo le va a él. Y en el próximo bloque estará Natalia Frías presentando su proyecto, su canal online dedicado al universo del vino. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Toma Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edepsa, toda la energía puesta en vos. Natalia Frías, Más Vino TV. Es una plataforma que permite a los usuarios acceder al servicio a través de múltiples dispositivos. Más Vino TV produce contenidos originales de Argentina, apostando fuertemente a la región cuyo. Contará con un catálogo de películas y series de alta calidad vinculados a la temática. Inversión realizada por sus socios a la fecha, 150.000 pesos. Buscamos socios que aporten para la puesta en marcha del canal. Bueno, Más Vino es una plataforma de comunicación audiovisual web que tiene como objetivo generar contenidos propios y también asociados y ofrecer a nuestros clientes, principalmente bodegas y todas las empresas o industrias relacionadas a la vitivinicultura de la región, la posibilidad de una plataforma o un banco de imágenes para utilización propia. Vos, desde tu casa, podés participar ingresando en nuestra web, apoyando a cada uno de los emprendedores. Es el turno entonces ahora de Natalia Frías, con su proyecto Más Vino TV. Bienvenida Natalia. ¿Cómo estás? Un placer recibirte. Muchas gracias. Por allí, ¿de dónde eres Natalia? De acá, de Mendoza. De Mendoza, muy bien. Vas a tener 60 segundos para explicarle y exponer al curado, para convencerlos de que tu idea, tu proyecto, es el mejor. Dale. Perfecto. Bueno, Más Vino TV es un canal de televisión online dedicado pura y exclusivamente al universo del vino. Nuestro, o sea, formo parte de un equipo que actualmente está trabajando en los contenidos para Más Vino, puntualmente que tienen que ver con series de televisión, contenido documental y microprogramas. La idea es trabajar sobre el eje del vino en relación con otras actividades como, por ejemplo, la gastronomía, el turismo, el entretenimiento, cultura y comunidad. Bueno, básicamente lo que buscamos es nuevas formas de contar o de comunicar el vino. Bueno, vuelvo a reforzar la idea que somos un canal de televisión online especializado, dinámico y de gran alcance y que lo que buscamos básicamente es congregar a la comunidad global de amantes del vino. Para esto, bueno, nosotros estamos solicitando una inversión básicamente de 700.000 pesos. Muy bien. Así que, bueno. Muchas gracias, Natalia. De nada. Muy bien. Vamos a hacer la ronda de preguntas. Va a empezar Guillermo. Natalia, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, digo, ¿cómo podés a través de este canal y toda la información que pueda concentrar incluir a los pequeños productores, no es cierto, locales para generar realmente cadena de valor que tenga una incidencia local también hacia el mundo, no es cierto, hacia la visibilidad que tenga el canal en otros sectores? Bueno, básicamente nosotros, o la propuesta nuestra, radica en, y así es así, creo que como iniciamos el proyecto, tratando de acercarnos a la comunicación que realizan justamente los pequeños emprendedores, donde a veces hemos, no, a veces no, se identifican muchas falencias con respecto a la comunicación. En base a eso, desarrollamos contenidos puntualmente, siguiendo muchas de las historias también que ellos nos cuentan. Así que me parece que tenemos mucho trabajo a partir de las historias de vida de ellos, de cómo comercializan sus productos, que muchas veces es de manera sumamente artesanal. Entonces, esa posibilidad que nos da para realizar contenidas es infinita. Muchas gracias, Natalia. Silvana. Me gusta que cuentan historias, sobre todo de los productores, los pequeños productores y demás. ¿Cuánta gente trabaja en este proyecto y cuál es el plan de negocios para poder financiar este proyecto que supongo que pensás que sea sustentable en el tiempo y que pueda tener una continuidad? Bien, nosotros inicialmente arrancamos tres personas trabajando en una idea base y se incrementó de tal manera que llegamos casi a conformar un equipo de 10 estables. Cada proyecto a su vez tiene un equipo que trabaja de acuerdo a los proyectos en particular. ¿Cómo es nuestro plan de negocio? Tiene que ver con venderlo desde tres lugares distintos. Bueno, y ahí cambia un poco porque nosotros nos planteamos ahí que somos una plataforma. Entonces, si bien todos los contenidos tienen la posibilidad de ser visibles sin problema, la idea es que cuando vos ingresás con tu usuario te convertís en un abonado y tenés las posibilidades de acceder a un contenido premium que le llamamos. Una comunidad. Como una comunidad, tal cual. Perfecto. Muchísimas gracias. No de nada. Federico. Sí, quería preguntarte qué aceptación has tenido de las bodegas o los pequeños productores de Mendoza y qué le ofreces de diferencial a lo que ellos ya tienen dentro de su estructura. Bueno, la recepción que hemos tenido por parte de las bodegas que nosotros identificamos como nuestros clientes ha sido excelente. La dinámica que tenemos es puntualmente contarle a ellos que tenemos ganas de elaborar contenido, que cuentan historias que ellos también tienen ganas de contar, no únicamente esa que ya está determinada por la agenda de la misma actividad que tiene que ver con lanzamientos, promociones, ferias. No lo desatendemos, pero también hay una propuesta superadora que tiene que ver con ese principio creativo que tiene el equipo. Muy bien, Natalia, gracias al jurado. Natalia, te esperamos entonces a la vuelta en el momento de las votaciones. Muchas gracias. Gracias. Y conocimos más Vino TV, el canal online dedicado al universo del vino. Este grupo de comunicadores que se reencontraron para este proyecto que como define nuestro jurado invitado del día de hoy, Federico Serpa, es un proyecto, una idea que posiciona Mendoza frente al mundo. Vamos a ver quién gana el día de hoy, cómo le va a Natalia con este emprendimiento que tiene como objetivo abarcar contenidos que no llegan al usuario a través de la pantalla de televisión. Y vos, que estás en tu casa, ya sabés que si entras en nuestra página www.tumejoridea.com.ar podés elegir, podés votar quién querés que sea el ganador de este ciclo y el ganador de los 500.000 pesos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Recibimos ahora a nuestros emprendedores Martín y Natalia para el momento importante de la votación. En su lugar, Martín, Natalia. Antes de la votación, el jurado tiene algunas reflexiones, algunas preguntas que quiere hacerles a ustedes. ¿Ok? Guillermo. Yo, Natalia, ¿cómo te vas a diferenciar o se va a diferenciar el proyecto de todo el tráfico que hay en las redes sociales y toda, digamos, la demanda y comunicación que hoy tenemos permanentemente en las redes, ¿no? O de manera online. Bueno, básicamente nosotros al desarrollar los contenidos hemos también elaborado un plan de comunicación que tiene que ver con, creo que hasta aprovechar ese tráfico, si se quiere. Porque hay estrategias ahí que podemos utilizar para que nuestros contenidos se posicionen en ese tráfico que aparentemente es como caótico. Seguro que sí, pero bueno, hay que sacarle provecho. Perfecto. Gracias, Natalia. Silvana. ¿Cuánto le cobras a cada bodega? Eso es relativo, porque también tiene que ver con el proyecto. Hay proyectos que son muchos más complejos y otros muchos más sencillos. Ok, no nos diste el número, ¿eh? Se lo guardo. Sí. Federico, una pregunta quiere hacerle, creo yo, a Martín. Así es, Martín. ¿El precio del libro? El precio del libro va a ser de 1.200 pesos. Para un libro técnico y un libro fotográfico es un precio súper accesible. Cualquier libro de fotografía y arquitectura tiene un precio mucho mayor, así que es armar un precio accesible, cosa de que tenga una llegada grande. Pero lo vas a sponsorizar con gobierno también, ¿no? Esperemos, si se puede. Excelente. Muchas gracias por las respuestas. Muchísimas gracias por sus preguntas, sus reflexiones y su enseñanza también. Y ahora vamos al momento de la votación. Puntaje de Guillermo para el señor Martín Orozco. Martín, bueno, me encanta la fotografía. Soy un apasionado de la fotografía. Creo que la nueva economía tiene, como recién decía, una incidencia muy grande en los temas culturales a través de lo denominado economía naranja. Sí que hay un potencial muy grande de crecimiento. Me gustaría ver cómo lo plasmamos más en este impacto social de toda la comunidad y que sea realmente integrador. Gracias, Guillermo. Silvana, ¿tu puntaje? Me resulta muy, muy difícil el tema de entre los dos tomar una decisión. Los dos proyectos culturales son muy lindos, tienen mucho potencial. Me gusta lo tuyo para turismo, bodegas, vinculado a lo que tiene que ver personajes que engrandecen Mendoza. Pero en este caso voy a privilegiar el tema vinculado a la empleabilidad. Por lo tanto, mi nota para Martín es un... Silvana, entonces, le da un 7 a Martín. Federico, cierre el puntaje del señor Martín. Bueno, me parecieron los dos proyectos muy interesantes. Creo que los dos, en parte, como que venden un poco a Mendoza hacia afuera. Eso me parece atractivo. Pero, bueno, mi puntaje es para Martín. Bien. Federico, entonces, le da a Martín un 8. Perfecto, entonces, ya tenemos el puntaje global del primer participante, del primer emprendedor. 23 tenemos el primer número. Perfecto. Ahora, Guillermo, puntaje para Natalia. Natalia, bueno, como decían los chicos, la verdad que es muy interesante. También pongo mi cabeza y mi incidencia en cómo poder integrar a esos pequeños productores que son la base de la viticultura de Mendoza. Creo que ahí hay un fuerte proceso y desarrollo en el cual se pueden enfocar. Así que, bueno, mi puntaje es eso. Un 8 para Natalia. Gracias, Guillermo. Silvana. Le apuesto a la empleabilidad, como lo dije recién, pero también al futuro. Tenés una gran proyección en los canales online. Por lo tanto, hay que seguir por esa vía. Mi puntaje para Natalia es un... Entonces, Silvana le da a Natalia un número 9. Muy interesante puntaje. Gracias, Silvana. Federico. Vamos a agregar que mencionaste un poco también que habla de gastronomía y vas a tocar otros aspectos en tu proyecto. Y lo vi muy enfocado, muy presentado del lado del vino. Mi puntaje es un... Bien, Federico entonces le da un 7 a Natalia. Por lo tanto, entonces, tenemos Martín con 23 y Natalia con 24. ¡Felicidades, Natalia! Gracias. Jim, un placer. Natalia, felicidades. Para mí lo viene. Muchas gracias. 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 Excelente programa el de hoy. Con este emprendedor que hoy llegó a la final, ya tenemos 9 finalistas para el Gran Premio. Restan solo 3 para ganar los 500.000 pesos. Se acercan. Podés votar. Entrar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar Como siempre, usted está muy elegante. Muchísimas gracias, Alfredo. Usted también. Gracias a Review y a Jesús López, que me peinó. La verdad, muchísimas gracias. Entonces, vemos el programa por el canal 7, domingo 20.30. Y vos, te pregunto, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Chao. Bueno, básicamente, la experiencia para mí fue sumamente enriquecedora porque, al igual que mi compañero, defender un proyecto es interesante. Me voy con esa idea que creo que me enriquece no solamente como profesional, sino también al equipo.